Flores de Colombia que nos invita a bailar Ritmo ardiente de tambores se escucha por el lugar es la cumbia de las flores que nos invita a bailar rumor de cumbia canto del mar arrullo suave para gozar que nos invita a bailar flores bellas de Colombia engalanadas están matizando sus colores de tarde primavera parejas enamoradas alegres vienen y van al embrujo de mi cumbia todo llega a la danza rumor de cumbia canto del mar arrullo suave que nos invita a bailar que nos invita a bailar que nos invita a bailar rumor de cumbia canto del mar canto del mar arrullo suave para gozar para gozar para gozar para gozar para gozar Paras